Nuevo acto extraordinario con motivo del 475 aniversario del voto a la Virgen de Criptana. La hermandad patronal inauguraba la muestra pictórica María, la ermita de Criptana y su entorno, compuesta por cerca de 40 obras de artistas del municipio que han reflejado en ellas imágenes de nuestra Santa Madre, de su santuario o del entorno que lo rodea, dando así clara muestra de la devoción que tienen por la Virgen o el amor que sienten por este lugar. Así lo ponía de manifiesto el presidente de la hermandad, Jesús Delgado, quien agradecía la predisposición de todos los artistas, así como la implicación directa de un integrante de la directiva que había hecho posible aglutinar todas esas obras. Desde la hermandad de la Santísima Virgen de Criptana queremos dar las gracias a todos los pintores y pintoras que se han ofrecido a participar desinteresadamente en esta exposición, cediéndonos gustosamente sus obras para este acto, además de sentirnos muy orgullosos de poder realizarla únicamente con artistas naturales de nuestro pueblo, Campo de Criptana. Y como no, mi agradecimiento más sincero a José Ramón por su implicación, tesón, trabajo y desvelos para que esta exposición salga adelante y lo has conseguido con creces, junto con el apoyo y unión de toda la Junta Directiva. Gracias a todos. Y es que, como indicaban todos los intervinientes en el acto de inauguración, la exposición reflejaba fielmente la devoción que todo el pueblo siente por la Virgen, en tanto que las obras interconectaban el alma de los artistas con sus manos, tal y como indicaba el sacerdote Trinidad Gallego, quien afirmaba que con iniciativas así se demostraba que la patrona estaba más que presente en los corazones de los criptanenses y que debía aumentarse más si cabe el amor por la madre de Criptana. La variedad no sólo está en el gusto, sino que también muestra la perspectiva que tenemos nosotros a la hora de rezar, de querer y de amar a nuestra madre y a la Virgen. Por eso, enhorabuena a la hermandad por esta iniciativa, porque en definitiva es compartir lo mejor que tenemos. A todos los hijos se nos llena la boca de orgullo cuando hablamos de nuestra madre, porque ciertamente es un ser especial. Pues ojalá que estas representaciones nos ayuden a incrementar la devoción que tenemos a la Virgen María en concreto, pues bajo la vocación de Criptana y también sirvan para unarnos, para compartir la fe, el amor y esos dones que el Señor a través de su madre ha puesto en todos y cada uno de nosotros. De hecho, los actos especiales que se estaban celebrando con motivo del aniversario del voto, unidos a los que habitualmente se realizan en un año normal, demostraban también el amor por nuestras tradiciones y la lucha constante por mantenerlas, algo que destacó el concejal de asociaciones, Ángel Casarrubios, quien elogió el trabajo de los artistas, incluso por reflejar fielmente el entorno de un santuario que tiene tanto significado para el vecindario. Hoy tenemos la oportunidad de asistir a una exposición que recoge las diferentes formas de representar a la Santísima Virgen en distintas vocaciones y al emblemático cerro donde se asienta el santuario. Las obras pictóricas nos permiten apreciar como en la vida diferentes formas de percibir una misma realidad, en este caso a través de diferentes soportes, técnicas, pigmentos, etcétera. Pero siempre con un mismo hilo conductor, esa referencia a nuestra historia y nuestras tradiciones. En este mismo sentido se expresó la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, quien agradeció el trabajo que las distintas juntas directivas habían venido realizando no sólo en el incremento de la devoción por la Virgen, sino en el cuidado de su recinto sacro, lugar imprescindible para los vecinos y vecinas en ese mantenimiento de la fe en la Virgen. Y agradeceros como habéis reflejado todo ese magnífico entorno que tenemos y que de alguna manera también ponemos en valor. Un entorno que cuida cada año la hermandad. Los diferentes presidentes, las diferentes juntas directivas que han pasado por la hermandad han dejado su impronta en el cuidado y el mantenimiento de la ermita y de todo el recinto y de la propia imagen de la Virgen. Así que quiero agradeceros porque parte de la identidad que tiene Campo de Cristana, esta provincia y Castilla-La Mancha tiene que ver con el trabajo que habéis hecho a lo largo de esta historia, todas las juntas directivas y en especial la última junta directiva que es con la que también he tenido oportunidad de colaborar. Recordarles que la muestra expositiva podrá verse en el Museo del Pósito hasta el próximo 29 de mayo en el horario de apertura de la instalación de martes a domingos por las mañanas de 11 y media a 1 y media y por las tardes de 6 a 9.